Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Su estilo de voz, muy poco común en la escena musical. Y la canción a la que voy a reaccionar se llama Catarsis. Esta es una solicitud de reacción hecha por mi gran amiga Karina Al-16, quien está patrocinando este video y a quien por supuesto agradezco el tremendo apoyo entregado a este canal. Mi amiga además me comenta que esta canción fue el segundo opening del anime Tokyo Ghoul Re. Y además aquí en el mismo video me figura de que es parte del tour Egomaniac Feedback de 2021. Y no voy a poner subtítulos porque al activarlos me sale que están en inglés generados automáticamente. Entonces puede salir cualquier cosa rara así que mejor los desactivo. Vamos entonces con TK y Catarsis. Duda ahí al comienzo. Dice TK from, esto me imagino que es Linktosita Sigure. ¿Eso es su nombre artístico? ¿Verdad? O sería él, él sería Chikei from Linktosita Sigure. Ese sería como su nombre artístico o de este proyecto en particular. ¿Verdad? Gracias. Es un chico que está permanentemente cambiando entre tres, o sea, entre los tres estilos de voz que existen. O sea, me refiero a voz de cabeza, voz de pecho y falsete. Está siempre cambiando. Y además ofrece, no sé, colores distintos. Ofrece fuerza, ofrece delicadeza, ofrece mucho sentimiento, además se nota. Y ofrece unos quiebres también que me gusta que sean muy bien ejecutados porque también cuesta quebrar la voz. Sobre todo cuando estás cambiando permanentemente de estilo. Que es una forma también de crear mucho más colorido a la interpretación en particular acá de TK. Gracias. Gracias. Que curioso como van cambiando más que nada. Como de acto. Eso pareciera como que nos están contando una historia pero separadas por acto. Claro, es como una forma de, a lo mejor, de escribir una canción de rock progresivo. Pero comprimida porque veo que dura un poco más de cuatro minutos. Y las secciones son cortas pero muy diferentes entre sí. Eso me gusta. Vamos de nuevo con la parte donde cambio por completo y ahora cambiamos nuevamente. Vamos por aquí. Gracias. 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 esto sería como rock experimental, alternativo, progresivo tiene de todo, incluso jazz fusión diría yo por algunos toques por ahí tiene un montón de instrumentos, cada uno en una línea independiente, pero siempre agregando lo justo y necesario para denotar ya sea melancolía rabia o cualquiera que sea el sentimiento con respecto al anime, porque yo no sé ojo, yo no sé si esta canción fue hecha para el anime o Toru hizo esta canción y después la tomaron para el anime porque también se me hace que está hecha como para producción audiovisual, o sea para un anime película, serie, lo que sea por eso de diferenciar tanto los actos como para crear ese cambio drástico de emociones que sería digno de un opening o de un ending también me gustó mucho, una voz muy particular que yo disfruto un control excelente nunca pierde la línea porque siempre como que está llegando a su límite pero lo hace todo perfectamente una voz muy particular como digo que me gusta mucho de este amigo Toru Kitajima que me parece que este proyecto se llama TK from Link to City Segure ¿verdad? una canción tremendamente bien trabajada y que me gustó mucho esto fue Catarsis del amigo TK y le agradezco a mi gran amiga Karina por esta potente recomendación amigos míos nos vemos en la siguiente adiós chau Gracias por ver el video.